¡Hola, Maripili! ¿Estás preparada? ¡Venga, vamos! ¡Rápido! Que dentro de nada abren las tiendas y hoy que empiezan las rebajas quiero ser la primera en la fila, la primera que entre por la puerta del corte inglés, que luego se montan unas colas. ¡Ay, por Dios! Que no me quiten ese jersey blanco tan bonito que vi el otro día. ¿Y el vestido azul? Que me lo probé y todo. Y como siga mi talla, también me lo compro. Bueno, tú me dices qué tal me queda. ¿Y tú? ¿A qué tienda quieres que vayamos? Vale, sí, 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 buena idea. Nos recorremos toda la calle Santiago, que está llena de tiendas, y vamos entrando una a una en todas, ¿eh? ¡Ay, qué emoción! Mira, 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 ya se ven todos los carteles. Eso sí, 20 y 40% es poco, ¿eh? Mínimo que nos lo rebajen al 50 o 70%. ¡Hombre! Ya que no se regatea como en el mercadillo. Pero este año, que han vendido muy poquito, seguro que encontramos buenos chollos. ¿Has cogido dinero o tenemos que pasar por el banco? ¡Uy! Voy a quemar la tarjeta hoy. Comprar o no comprar, he ahí la cuestión, como diría Hamlet. En esta época del año, a primeros de enero, junto con finales de agosto, nos entra esta duda existencial. Es verdad que puede que tengamos los armarios llenos, pero siempre es una tentación pasear por las calles comerciales estos días, como nuestras amigas de antes, y ver en los escaparates de las tiendas tantos letreros llamativos con escritas bien grandes. Rebajas, descuentos, chue, saldi, sconti. 9,99 euros, 70% de descuento, 100% algodón. Fíjate bien en cómo lo decimos. 9,99 euros, 70% y 100% algodón. Vamos a seguir analizando ese primer monólogo del podcast de hoy para aprender o refrescar el vocabulario. En español no decimos fare shopping. Claro que no. Sino ir de compras o ir de tiendas. La cola es la fila y colarse es la acción de ignorar que hay personas esperando para pagar. ¡Oye tú, fresca, no te cueles! Probarse la ropa en el probador. En cada sección de la tienda, caballero, mujer, niños, encontrarás unos probadores donde máximo podrás meter cuatro o cinco prendas de ropa. Recuerda, la palabra ropa va en singular. Solemos comprar en las tiendas. Hay muchas calles comerciales en el centro de la ciudad. Otra opción es ir a un centro comercial, donde todos los comercios están a mano y en invierno estás más calentito. Y finalmente, los mercadillos de los fines de semana, con sus puestos o tenderetes, donde nos encanta ir a echar un vistazo a ver qué hay de ofertón. Ropa interior, ropa que copia las marcas famosas, ofertas dos por uno… El Corte Inglés es el gran almacén español por antonomasia. Puedes encontrar de todo en sus diferentes secciones. Gastronomía, moda, deportes, electrodomésticos, viajes, etc. Si vas a España, tienes que entrar a conocerlo, si aún no lo has hecho. Sus edificios están en el centro y es famosa su insignia, un triángulo verde. Y una curiosidad que ya no recordaba, es una empresa familiar. El Corte Inglés es quizás algo más caro que la media, aunque tiene mucho público fiel. En los años 80 se expandió de Madrid a muchas ciudades del país. Recuerdo que no había ciudad que no se preciara, que no tuviera un corte. Como ves, forma ya parte de nuestra vida. No puedo dejar de mencionar las marcas españolas donde todos nos hemos vestido y calzado y en las que en algún podcast futuro me centraré con más atención. Zara, Mango, Desigual, Camper… Que ahora están presentes en casi todos los países del mundo. Son Made in Spain. Llamamos chollos o gangas a los superdescuentos. Ahora parece que con Internet, Amazon, estos Black Friday, etc. estamos más acostumbrados. Pero antes, una buena oferta era una buena oferta. ¿Sabes lo que entendemos por las 3B nosotros? Significa que lo que compras tiene que ser bueno, bonito y barato. En la tienda, nuestras amigas mirarán la etiqueta para ver la talla. Recuerda que en España tenemos 4 números menos. O sea, una 44 italiana es una talla 38 para nosotros. Y sí, también utilizamos las tallas S, M, L y XL. A continuación, verán el precio e irán a la caja a pagar. Se puede pagar en efectivo o, si no tienes suelto, con tarjeta. En efectivo es con dinero, ¿no? En metálico, al contado… O sea, con billetes y monedas. ¡Ah! Y por tarjeta entendemos tanto la de crédito como la de débito. No lo diferenciamos. No tenemos esto de Bancomat, que me encanta. A mí, al principio, me parecía un nombre de superhéroe. ¡Tan-tan-tan-tan! ¡Bancomat! Y luego, deberás marcar el PIN. Cuidado que en España siempre te piden tu documento de identidad. Si tienes que ir a la máquina del banco porque no tienes contante, se dice Voy al cajero a sacar dinero. Cuando te vas de la tienda, coges tus bolsas, el ticket de compra, importante como veremos ahora para las devoluciones, alguna monedilla si te han dado la vuelta de tu billete y… ¡Hala! ¡Tan contenta! ¡A estrenar la ropa nueva! En esta época, la televisión ofrece consejos y trucos para estar bien informados en este periodo y no caer en trampas y engaños. En estos reportajes televisivos, además, dan consejos para saber interpretar los tickets de las prendas, para comprobar que efectivamente hay un descuento en el precio. Recomiendan también salir de casa con un listado de las prendas que necesitamos para completar nuestro fondo de armario. ¿Tú lo haces? ¿O eres de los que pican el anzuelo, como los peces, y compras por comprar ropa que sabes que luego no te pondrás? Claro, es que ver una oferta 3x1 o 5x1 nos tienta a todos. La carne es débil. Otro tema del que hablan es la política de devoluciones. Como clientes, tenemos derecho a recibir el importe íntegro de la prenda si la queremos devolver y no recibir un vale, un bueno, si no lo deseas. Si necesitas ayuda, te diriges a las organizaciones de consumidores. Son grupos que buscan proteger y defender a las personas del abuso corporativo, de productos inseguros, publicidad falsa. Algunas de estas son la OCU, la FACUA. En Italia también, ¿verdad? Tenéis Asociazione di Consumatori. ¿Es visible su tutela? Este año de pandemia dicen que ha cambiado el modo de consumir. Además de no poder salir de compras y de adquirir por internet, la verdad es que si no íbamos a salir de casa y no tener vida social, ¿para qué íbamos a comprar más ropa superflua? Por ello, la industria de la moda está temblando. Bueno, yo me despido aquí. Te espero en mi blog y en las redes sociales. Recuerda que si te gusta, puedes colaborar conmigo haciendo una pequeña donación en mi página web. Y de regalo, te puedes descargar mi e-book para aprender español a 360 gradi. Nos vemos dentro de dos lunes y recuerda que no te acostarás sin saber una cosita más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!